El segmento de Simplemente Movimiento es responsabilidad del profesorito Iturriaga que semana a semana va mostrando distintos cursos y talleres. Bueno, empezamos a agosto a ponernos en forma. Viste que la gente espera hasta último tiempo. Bueno, ahora vamos a ver, ya estamos prácticamente viendo las imágenes de un grupo que yo le digo a las chicas que uno de los grupos que más fuerte entrena de performance, el grupo de GAP. Ya lo dijimos en este programa, es glúteos, abdominales y piernas. Son los tres grupos musculares puntuales que enfocamos que la mayoría de las chicas quiere. ¿Cuáles son las ventajas de un entrenamiento programado y con tiempo? Tonificación, quemar la grasa con tiempo. Hay que acordarse que los kilitos de más no te podés quitar de un día para el otro. No es que hoy me acuesto, mañana me levanto más flaco. Esto es un entrenamiento a largo plazo o a mediano plazo. ¿A qué le llamo mediano plazo? Entrenar mínimo seis meses. Lo ideal sería entrenar todo un año. Y lo súper, súper ideal es entrenar toda la vida. Lo que siempre decíamos los chicos, che, no se preparen para el verano. No se preparen para lucir bien en la playa. Prepárense para lucir bien en la vida, para estar bien funcionalmente y tener una buena salud. Y hoy un taller especial de cintura. Claro, nosotros semanalmente, al margen de la regularidad de las clases, insertamos talleres específicos. Hoy lo que estamos viendo es un taller específico de cintura, que es una zona en que todas ustedes, todas las chicas quieren mejorar, quieren achicar, quieren tonificar. Obviamente que esto va acompañado de una buena alimentación. Para eso está el soporte nutricional. Pero es bueno saber y aprender y conocer y hacer bien los ejercicios específicos de cintura. ¿La famosa cintura de avispa se logra con esta clase? Claro, ese es el nombre marquetinero. Veníamos a entrenar cintura de avispa, que en definitiva es eso. Achicar el contorno, el diámetro de la cintura, es uno de los objetivos de la clase de GAP. ¿Por qué venir a GAP, Ito? Porque las chicas optaron. Yo siempre dije, te lo dije en el programa anterior, que la gente tiene dos grandes direcciones. El baile, la diversión y el entrenamiento programado. Hay chicas que obviamente les gusta esto, les gusta entrenar, les gusta un poquito de rigor, les gusta elevar la intensidad y les gusta ver los resultados y palpar los resultados. Así como presentamos Zumba, que son clases divertidas de baile, de esparcimiento, también tenemos el otro segmento, porque hay que satisfacer, digamos, los gustos y las necesidades de todas las personas. Seguramente lo ideal es combinar con alguna otra clase. Y acá lo ideal sería combinar con algo liberador de energía y muy divertido, como es, por ejemplo, Zumba. Fíjate vos que en GAP hay muy poca sonrisa, prácticamente las chicas no se ríen. ¿Pero por qué? Porque ellas eligieron eso. Porque hay mucha gente que en este momento me está mirando y me dice, uy, a mí me gusta esto, me gusta entrenar en serio. Zumba también es un entrenamiento en serio, solo que el perfil, la dirección, es más diversión. En todo momento te estás riendo porque estás haciendo una coreografía de mucho baile, de mucha alegría. Entonces el combo perfecto sería hacer un entrenamiento direccional a la tonificación como es GAP con el momento de esparcimiento que es Zumba. Así como en el mes de julio hubo promociones por el mes del amigo, ¿en agosto va a haber algún combo especial? Claro, tuvimos promoción importante en Perdiendo Peso. Todas las chicas que querían algazar aprovecharon de la promo, vinieron de a dos, traqueron sus amigas. Y ahora ya este lunes, este lunes es 3 de agosto, empezamos con la promo de bicicleta, Spin Max, y la promo de misión que es entrenamiento funcional. Vos sabés, te lo digo cortito, tenemos varios, es una programación de distintas clases. En promo entra en agosto, Spin Max, vienen dos personas y abonan solamente una. Y en misión que es entrenamiento en circuito funcional, vienen dos personas y paga solamente una.